hola bienvenidos a instatectura el espacio de stephen y barno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos hablaremos sobre arquitectura identidad digital productividad y muchísimo más buenos días darío qué tal buenos días carmen qué tal aquí ya de lunes a ver si nos ha cambiado de decorado esto lo ve todo el mundo estamos poco a poco cambiando de decorado irá cambiando más irá viendo más color por aquí ya sabes que yo tengo que tener colores cerca bueno pues nada esta semana tenemos una cosa súper gorda que contaros pero vamos a empezar por otra la semana pasada fue bueno queríamos recordaros que la semana pasada fue la semana de la productividad en instagram y lorenzo barnó grabó una serie de vídeo uno por cada día de la semana lunes martes miércoles jueves y viernes sobre hábitos fortalezas time blocking herramientas y gtd todas sobre productividad son vídeos muy cortitos bastante con unas pinceladas sobre el tema y yo creo que pueden ser bastante írtenes antes así que si os apetece verlos podéis seguirnos a nuestro instagram y este pene bar no y en historias destacadas veréis en semana de la productividad y allí las tenéis todas guardadas están en nuestro instagram tv eso por un lado por otro lado esta semana tenemos ya nuestro es el cuarto debate verdad de arquitectura y y en este caso es arquitectura y redes sociales y nada dejamos a nuestro maravilloso moderador darío que nos cuente un poco sobre qué va a ir nada tenemos un debate con unos invitados de excepción sobre arquitectura y redes sociales tenemos a luis lópez de toledo nuria lópez jesús izquierdo y pedro torrijos luis lópez de toledo bueno yo creo que todos los que os mováis por redes sociales con un poco interés en la arquitectura creo que lo conoceréis sus vídeos sus vídeos son y me encantan es muy ocurrente y están súper bien montados y yo creo que divulga muy bien el tema de la arquitectura después él es el creador o el precursor como lo queráis llamar de del hashtag jueves de arquitectura que también un poco con intención de difundir la arquitectura entre entre todos que vaya vaya si no se ha hecho famoso ese hashtag que lo utiliza todo el mundo yo creo que es el sueño de todo tuitero crear un hashtag famoso yo me lo intento inventar cada vez y evidentemente no lo consigo después tenemos a nuria lópez que es periodista y gestiona las redes del consejo superior de arquitectos de españa a jesús izquierdo que lo recordaréis porque le hemos hecho un arquicafé hace poco es amigo nuestro es segoviano y nada vive en lanzarote tiene estudio profesional su estudio profesional se llama erizo arquitecto y gestiona también las redes del colegio de arquitectos de lanzarote desde la creación de estas mismas y durante la durante la cuarentena ha estado ilustrando con ponía una viñeta cada día de con su amigo la serie sebas de sebas y estaba súper guay la verdad y bueno para nuestra arquicafé nos regaló una podéis encontrarla cuando veáis el arquicafé en el post del blog ahí podéis encontrar la que nos regaló la dirección facultativa online estaba muy guay y después como último invitado que no menos importante a pedro torrijos arquitecto y escritor en el economista y yo down y creador del hashtag la brasa torrijos que es todos los jueves pero un poquito más tarde a las ocho y media nos explica millones de cosas súper interesantes vale el debate recordaros que esta vez es a las seis el jueves 18 de junio a las seis de la tarde vale y que es imprescindible la inscripción para poder mandar o inscripciones vuestro nombre y un mail para poder mandaros el enlace al zoom para que podáis entrar eso es súper importante más sobre este tema que yo creo que edad que es muy importante porque creo que es importante para los arquitectos estar en redes sociales ellos no lo van a demostrar pero todavía hay gente que que se cree que el mundo 2.0 no ha llegado para quedarse y nada nada de eso bueno pues si alguien quiere tener más información sobre el debate pues tenéis varias opciones o buscar en internet debate arquitectura y redes sociales step in barnos o lo publicaremos en todas nuestras redes durante estos días y seguro que lo veis en algún momento o escribirnos directamente y os mandamos el enlace así que nada esperamos que esperamos que os guste mucho y esperamos que se anime muchísima gente el jueves de todas maneras como siempre los los debates al día siguiente los subimos a youtube aunque recomendamos estar en el momento porque siempre surgen dudas o surge surgen cosas desde los espectadores y bueno verlo en el momento es mejor pero después lo subiremos a youtube como están subidos los tres vamos los tres debates anteriores que hemos hecho de arquitectura y y nada también nos animamos a verlos porque estuvieron muy bien y muy ocurrientes las preguntas del público y ahí dan ahí el dedo en la llaga meten el dedo en la llaga y está muy bien casi el debate se modera solo con un poco entre los los ponentes y el público casi que que nuestra labor es es fácil la verdad que sí bueno y por otro lado la semana pasada comenzó el último curso de identidad digital antes del verano décima edición décima edición ya jope madre mía y bueno tú eres tutor y pues si quieres cuéntanos un poquito cómo vamos vamos ya por el ecuador justo claro porque son diez días de curso nada hoy como vemos hemos estado vamos un poco desde lo genérico a lo específico ya estamos dando el salto se divide entre en tres bloques temáticos ya estamos en el segundo bloque temático y esta vez es para tener claro lo que queremos decir en en redes sociales en en redes sociales y en internet tenemos que saber lo que queremos decir o sea y nada hoy por ejemplo utilizamos la herramienta el canvas para reforzar para tener claro lo como es lo que tú quieres mostrar de tu estudio de tu persona para los demás a través de del mundo digital vale me parece una herramienta a mí me a mí me fue muy útil para dejarlo claro que no sean todo elucubraciones sino ponerte con tu papel y tu lápiz incluso tu calculadora hacer ahí algún número gordo y que salga el canvas para adelante y así como que cimienta bien tu identidad digital sí porque al final para que para que que los otros te conozcan como eres tienes que saber tú mismo como eres y que quieres contar al mundo no si no lo sabes y no lo tienes claro en el clavo yo creo que lorenzo y aniesca con este curso buscan un poco de introspección no y mostrar tú lo que te diferencia de los demás y lo que te hace especial y es difícil claro hay un momento que es difícil los arquitectos además que somos muy perfeccionistas pues es difícil mostrar una cosa que no está perfecta a lo mejor pero claro a lo mejor lo que le interesa al cliente que es el que te va a pagar y te va a contratar es otra cosa sabe bueno que hay un un punto reflexivo muy interesante en este curso bueno y que después de verano habrá más así que nada si alguno le ha parecido interesante pues después de verano segurísimo que hay nuevo curso y con esto en julio en la primera semana de julio comienza el último curso de productividad antes del verano que todavía estáis a tiempo para apuntarlos y en esa línea este viernes lorenzo barnó dará una clase online gratuita por zoom a las 11 y media de la mañana que la verdad es que es súper completa y yo creo que está muy bien como un punto de partida para para bueno terminar de animaros o para que os vaya picando la curiosidad con este tema de la productividad y la arquitectura entonces también si queréis el enlace de zoom pues podéis buscar en internet lo compartiremos o nos escribís y os lo y os lo damos para poder acceder el viernes a las 11 y media de la mañana vale pues nada yo creo que ya hemos hecho un buen repasito de la semana y nada nos vemos la semana que viene no olvidéis por favor suscribiros a nuestro canal darle a la campanita y bueno si tenéis alguna duda o queréis contarnos alguna cosa sobre algo de lo que hemos hablado o sobre algo de lo que no hemos hablado y que os gustaría que habláramos pues escribid un comentario que siempre son súper bien recibidos así que nada hasta la próxima semana adiós darío y adiós a todos carmen adiós a todos chao chau chau